Buenos días, yo soy Gustavo Palazzo y hemos presentado este trabajo de contrastación numérico experimental de muro de mampostería encadenada en el ENIDI, que es un encuentro de investigadores y profesores en Mendoza y ha sido realizado junto con los estudiantes Pablo Allenes, Joaquín Datilo, Milena Yarrelo, Facundo Sago y también con el acompañamiento de los docentes Marcelo Guzmán y Víctor Roldán. Somos todos de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Mendoza en el CRDT. Las fotografías muestran en edificios escolares, que es donde apunta el proyecto general donde está enmarcado este trabajo de un muro de mampostería encadenada, que básicamente son muros donde se construye primero la parte de mampostería y después los encadenados de vigas y columnas de hormigón armado. También con tipología similar se encuentran en estos edificios sistemas de pórticos con relleno de mampostería que a los niveles de la simulación computacional es bastante parecido. A modo de introducción, los terremotos muestran también cómo se afectan los edificios escolares y hay que prestar especial atención a estas construcciones ya que tienen una función social muy importante. Es decir, no solamente pueden llegar a afectar la vida de las personas y los costos materiales asociados a estas construcciones, sino que también afectan un uso importante como sería el poder mantener las funciones de educación luego de un evento como un terremoto. Acá vemos colapsos de edificios escolares o estructuras con mucho daño de escuelas después del terremoto de Cariacó en Venezuela. Y bueno, se han medido también, por ejemplo en México, el nivel de daño que se ha registrado en estos edificios. Entonces, por ejemplo, para el sismo del 7 de septiembre de 2017, según la información provista por el profesor Ruiz García, bueno, el daño grave para este terremoto, el daño severo fue muy leve, lo que sí, bueno, se registraron daños menores en un gran porcentaje. Mientras que para el sismo del 23 de junio, bueno, el nivel de daño, por ejemplo, fue muy severo. Pero bueno, esto lo que lo indicamos acá para mostrar que es necesaria la evaluación de los edificios escolares, conocer cuál es el nivel de daño que podrían tener o el nivel de desempeño que pueden llegar a alcanzar ante distintos tipos de sismos, por lo menos el sismo de diseño y máximo considerado. Y bueno, definir también a nivel de política del gobierno y a través de lo que acepta la sociedad, cuál sería el nivel de desempeño que se quiere para estas construcciones. Ya hay reglamentos como el de Ecuador, que para estructuras existentes, fija un nivel de desempeño, tanto justamente para el sismo de diseño como para el máximo considerado, para estos edificios, que es un nivel de desempeño más alto que lo que se pide para los edificios comunes. Así que, bueno, es importante también, no solamente la evaluación y fijar cuáles son las simulaciones, los daños que se podrían ocurrir, sino también poder definir qué es lo que se quiere para esos edificios para poder plantear también estrategias de refuerzo, bueno, que tengan que ver con ese nivel de desempeño. También el profesor García marca cómo en estos terremotos, bueno, que se han registrado y evaluado en escuelas de México, los tipos de falla más comunes, que son edificios también escolares parecidos a lo que tenemos acá en la zona sísmica de Argentina, es el tema de columna corta, que acá también son bastante comunes en diseños de edificios escolares de la época del 80, de la época del 80 para atrás, y también la falla por cortante en muro de mampostería, que es lo que, bueno, estamos trabajando en particular en relación con este trabajo. Entonces, bueno, el objetivo fue, a partir del ensayo de un muro de mampostería que se construyó, de mampostería encadenada, que se construyó con las dimensiones admisibles para el laboratorio de estructura del CDTEC, bueno, ver cuál es el nivel de precisión, de exactitud que se obtiene con modelos computacionales. Entonces, consideramos dos tipos de modelos, un modelo muy simple, pero el que está admitido por el Reglamento Argentino para Construcciones Inmoresistentes, en la parte 3, que está referida a construcciones de mampostería, en su versión 2018, que básicamente considera una sola biela para representar la mampostería, y bueno, y elementos, por supuesto, para representar los encadenados. Pero son todos estos modelos lineales, y donde esta biela se define de manera muy simple, con dos parámetros geométricos, es una sección rectangular de ancho B igual al ancho del muro, y altura H igual a la décima parte de la longitud de la diagonal. Y en cuanto a parámetro mecánico, bueno, con un modelo lineal, el único que interviene es el módulo de elasticidad de la mampostería. Y también trabajamos con este otro modelo, que está en el programa Sismo Extract, que considera al panel en campo no lineal, con en cada dirección dos bielas trabajando en forma axial, y una biela trabajando a corte. Y tiene cuatro nodos. Entonces, en base a estos dos modelos, hicimos la simulación, pero bueno, como habitualmente en la práctica profesional, cuando se hacen este tipo de evaluaciones, no se hacen ensayos, bueno, como se hace con gatos planos, por ejemplo, para poder determinar propiedades fundamentales del muro, sino que se desestiman las propiedades, eso mismo hicimos nosotros, y entonces tomamos las propiedades de este muro de mampostería, según las que justamente se sugieren en el reglamento argentino, cuando no se hacen ensayos. Así que seguimos criterios de determinación de propiedades que se aplican en la práctica profesional, para justamente, bueno, evaluar este nivel de exactitud en función de las herramientas que se puede encontrar un profesional que ejerce la práctica profesional, por ejemplo, en la evaluación de edificios escolares. Bueno, para el programa Sismo Extract, vimos también cuáles eran las verificaciones que se habían hecho con este programa en cuanto a la parte experimental. Entonces, bueno, hay muros muy similares. Esto de la tesis del profesor Kisa Fuli, al que trabajamos nosotros, y bueno, allí con todos los parámetros, por supuesto, conocidos de los materiales que se usaron para la construcción de este muro, se puede ver que se logra una correlación muy buena entre lo que es la respuesta experimental, que está en azul, y la respuesta de la simulación computacional, con este modelo que está acá en rojo. Lo mismo para, por ejemplo, este muro, que ya es un muro de mayor cantidad de niveles y de vanos, donde ya no es un ensayo de tipo pseudoestático, sino pseudo dinámico, también acá podemos ver en la respuesta de corte basal en el tiempo, como la respuesta experimental en azul, bueno, se corresponde muy bien con la respuesta en rojo del modelo computacional. O sea que, bueno, el software muestra para este modelo una buena correlación, por supuesto, si se siguen todos los parámetros que son necesarios para el modelo, de acuerdo también a los ensayos de los materiales que conforman esta estructura, que no es específicamente el caso de este trabajo. Pero bueno, a pesar de que estos modelos, como el que estamos mencionando en Sismustrack, son mucho más avanzados que el modelo previsto en el reglamento argentino, si tienen algunas situaciones que no las puede contemplar, por ejemplo, la interacción que se da entre el muro de mampostería y, bueno, básicamente el nodo, la zona de la columna acá de extremo, eso no está considerado específicamente en el modelo y entonces hay modelos que investigadores que han avanzado en estas simulaciones como el doctor Rizzi y que ha hecho una implementación también en OpenSees con este modelo de 12 nodos y 6 diagonales que sería una mejora al modelo anterior y ahí sí entonces se puede representar modos de fallas que no están contemplados en el modelo que recién mencionábamos de Sismustrack. Bueno, en cuanto a materiales y métodos para este trabajo, estas son las dimensiones del muro de mampostería que fue ensayado, está la disposición de armado que se fue adaptada y está el esquema de ensayo que básicamente consistió en una carga lateral monotónica, bueno, por las condiciones de laboratorio no pudimos aplicarle una carga reversible como sería lo deseado ni tampoco las cargas axiales que son convenientes para simular el peso que puede estar soportando el muro, así que bueno, nos limitamos a las posibilidades que tenía el laboratorio donde hicimos el ensayo. La carga no se aplicó como está acá en el dibujo en el nodo, sino a través de una viga metálica que estaba conectada a lo largo de esta viga de encadenado. Los materiales, las propiedades de materiales que hasta la resistencia a compresión, a corte y el modo de elasticidad y de corte con estos valores fueron obtenidos directamente para el tipo de mampostería con el que habíamos trabajado, como decíamos, con los valores sugeridos cuando no se hacen ensayos por el reglamento argentino. Pero bueno, vemos que para este modelo en sismo extract de este panel de mampostería, la cantidad de parámetros que hay que introducir son muchos, algunos por supuesto con mayor incidencia en la respuesta que otros, pero bueno, básicamente también hay que plantear cuáles son los parámetros de las curvas de las rielas bajo comportamiento axial y esto bajo comportamiento a corte. Eso es otra cantidad de datos que hay que colocar, esto para las bielas y esto para la biela corte, donde depende, bueno, básicamente del módulo y de la resistencia a compresión, estos serían los parámetros fundamentales que como decíamos nosotros no lo pudimos obtener de ensayos sino de valores estimados, lo mismo que para la parte de corte. Y bueno, en cuanto a los resultados, en la parte experimental se, bueno, se obtiene la curva de fuerza a desplazamiento, el ensayo consistió en llegar a ciertos niveles de carga y descargar, por eso esta forma que tiene la curva, también el sistema de medición, bueno, es con relojes, con flexímetros, así que bueno, esas son las condiciones también en las que se hizo el ensayo. si hacemos una comparación con los niveles de rigidez que da para el modelo simplificado de biela equivalente del reglamento argentino, bueno, esto sería el comportamiento por supuesto lineal que tiene el modelo del reglamento argentino y esto sería el comportamiento experimental. En la parte numérica evaluamos la carga de pushover que sería como la hicimos nosotros en el ensayo pero también como en otros trabajos que se habían hecho de verificación en sismo de track se había considerado una historia estática de desplazamiento que es la curva roja que tiene un comportamiento histerético, se ha dibujado esta parte nomás para hacer la comparación con el pushover pero bueno, hay coincidencia en la curva esqueleto digamos en ambas respuestas de fuerza de desplazamiento pero al comparar la respuesta experimental con la respuesta numérica acá está en rojo corresponde a esta historia de desplazamiento que antes mostramos acá nada más para los valores de fuerza y desplazamiento positivos bueno, vemos que hay una diferencia importante como decíamos debido a que el modelo computacional está en base a parámetros que son obtenidos de parámetros de reglamento y no medidos básicamente en la construcción existente entonces como conclusiones podemos decir bueno, que el nivel que hemos estudiado en particular el nivel de aproximación que puede tomarse que puede lograrse con modelos muy simples como el que está en el reglamento argentino o con otros programas comerciales que están también que son posibles de tomar en la práctica profesional y hemos evaluado este muro de mapotería encadenada que es una tipología constructiva muy habitual también en edificios escolares en Latinoamérica también para simular el comportamiento de esta tipología estructural hemos visto que se pueden hacer estas formulaciones o muy simples o mucho más elaboradas con distintos tipos de programas que permiten hacer estas simulaciones en lo que hace a la rigidez a desplazamientos horizontales de estos muros si se calcula en el campo elástico como es el caso del reglamento argentino bueno es altamente dependiente del módulo de elasticidad por lo tanto este parámetro debería ser importante que se pueda determinar con cierta precisión en los estudios de evaluación de construcciones de mampostería y la rigidez digamos en este caso que obtuvimos fue también distinta a la que marca el comportamiento experimental así que bueno esto es una consideración de aproximación del modelo que habría que considerar y en lo que hace al análisis en campo no lineal bueno este también esta simulación es altamente dependiente de los parámetros del mudo obteniéndose en este caso cuando no esos parámetros no son definidos específicamente en función del muro sino en función de valores estimados respuestas que pueden ser muy disímiles entre lo que se obtiene en la parte experimental de lo que se obtiene en la parte en la parte numérica o en la parte de simulaciones bueno este ha sido nuestro trabajo como decíamos parte de un trabajo de un proyecto más general de evaluación de edificios escolares y propuestas de refuerzo analizando acá en particular un muro encadenado bueno simple como el que vemos en esta fotografía ya queda mi correo electrónico por si hay alguna otra consulta y bueno nada más muchas gracias gracias